Uno de los intelectuales más importantes de América Latina, el filósofo e historiador Enrique Dussel visitó Noruega del 18 al 21 de abril de 2012, invitado por Nurlanet y Krop. Aprovechando esta visita, un grupo de entusiastas del pensamiento latinoamericano quisimos entrevistarlo con el objetivo de elaborar una presentación de la teoría del giro descolonizado. A continuación, verán el resultado de varias horas de conversación resumidas en cinco puntos de los elementos centrales de esta teoría. ¿Cuál puede ser como el punto de partida de ese pensamiento descolonizado o descolonizador, como lo hemos venido llamando? El giro descolonizador es un giro epistemológico y sus antecedentes yo diría son el boom literario que es descolonizador. La teoría de la dependencia que permite empezar a entender económicamente la estructura de la globalización ya en los años 60 del siglo pasado, porque en el fondo la teoría de la dependencia es la quintesencia del proceso de la globalización. Y también lo que en el plano religioso político se llamó la teología de la liberación, que movió el imaginario popular a otro nivel. Y en ese contexto surgió un grupo en Argentina y después se generalizó, que hemos llamado filosofía, la liberación. Pero este es un movimiento filosófico. Había el literario, había el socioeconómico de la teoría de la dependencia y después otros aportes, diríamos, epistemológicos, que con el tiempo y las revoluciones latinoamericanas haciéndose más complejas y más profundas transformaron la teoría marxista tradicional en algo nuevo. Y uno de los expresiones de eso es Aníbal Quijano, el gran sociólogo, economista peruano, que de un marxismo más tradicional, pero ya de la teoría la dependencia pasa él a proponer toda la colonialidad del poder. Es decir, el poder se organiza en una estructura colonial y ya entra a tomar el género, pero eso es todo de la raza. Y él mismo dice que el modo de categorizar en América Latina no fue la clase social, fue las razas. Entonces eso ya es un vuelco al marxismo a otro nivel. Entonces, Aníbal Quijano, por su parte, y yo quizás como filósofo, son un poco las columnas de una nueva generación que se abre a una tarea interdisciplinaria que le hemos llamado el giro descolonizador, que viene a continuar unos movimientos que se han ido dando algunas veces solo en Estados Unidos y otras veces en América Latina. El tema de la postmodernidad, fue europeo, aparece con Lyotard, pero justamente en mi filosofía de vibración del año 75, en la primera página... El primer texto del exilio, ¿no? El primer texto del exilio, yo digo, esta es una filosofía postmoderna, 1976. Pero postmoderna yo entendía una filosofía más allá de la modernidad. Pero los postmodernos europeos, desde Lyotard, Vátimo y después todos los que siguen, son todavía la última etapa de la modernidad, porque son eurocéntricos. Entonces, yo ya no pude seguir hablando de la postmodernidad, que la dije antes que Lyotard, sino que ya que utilizaron la palabra y la quemaron, entonces digo, tras modernidad. Es decir, de lo que se trata es ir más allá de la modernidad. Hay un punto en este giro epistemológico también, digamos, que es el tema del método. Porque en algunas conferencias, y también lo hemos podido leer, se hace referencia a que el método, digamos, de esta nueva epistemología es cambiar el punto de foco, como se leen las cosas, y pararse desde los oprimidos, como ese punto de partida epistemológico. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo surge esa posibilidad? Sí. Lo interesante del pensamiento latinoamericano, a diferencia, pongamos, del pensamiento meramente literario, pongamos Edward Said. Edward Said propone la gran idea del orientalismo. En el 78, la filosofía de liberación surge por los 68 o 69. Hay que verlo en el tiempo, mucho antes que el orientalismo. Y antes que Guha, en la India, que también repiensa de Foucault el modo de hacer historia y va a hacer los estudios subalternos de Spivak y todo este grupo norteamericano de la India. En cierta manera, la filosofía de liberación anticipa todo eso. Entonces, totalidad es Hegel, es Heidegger, es ser en el mundo. Y en el mundo, el otro, el oprimido, no existe, es nada. El ser es, lo griego, el no ser es el bárbaro. Y entonces, de inmediato, dijimos, el latinoamericano no es. Y de lo que se trata es de una filosofía bárbara, de los que están fuera del ser. Y en ese momento, Sartre escribía los dos tomos enormes de la razón dialéctica. Entonces, entendimos cómo la dialéctica era el proceso de una totalidad a otra totalidad. Pero el momento más creativo del pasaje era el momento de la exterioridad de la primera totalidad que me permite pasar a la segunda. Y eso es el tema de Levinas. Entonces, la filosofía de liberación trabajó el tema de la alteridad del otro, que era la mujer en el machismo, ya en los años, en origen del 70. Yo tengo un tomo sobre la liberación de la mujer en América Latina. Era el hijo de la pedagógica de Pablo Freire, que se le mete la ideología del padre, pero era el pobre en la económica. Y entonces, Levinas daba posibilidad de entender también la dominación económica, pero no así solamente el capital, trabajo, el nivel de la fábrica, sino de los países desarrollados y subdesarrollados en la teoría de la dependencia. Y América Latina, como la víctima de un proceso global, en los años 69 y 70, o es decir, fuimos la primera filosofía que tomó en cuenta el horizonte de la globalización de la que se va a hablar 30 años o 25 años después, y antes del pensamiento postmoderno de Leotard, y aún antes del orientalismo de Edward Said y de todo eso. Es interesante, América Latina inició un proceso todavía desconocido. Ahora, eso se va a integrar a todo lo demás. Entonces, por eso que hasta metodológicamente dijimos, la dialéctica es el método, pero el momento fuerte de la dialéctica no es negación de la negación. El esclavo es negado, y negar la esclavitud es pasar un sistema donde no hay esclavos. Pero el esclavo deja de ser esclavo cuando tiene una utopía donde él ya no es esclavo. Y esa utopía es positividad. Tiene que imaginarse libre para negarse al esclavo. Entonces, el origen del proceso no es mera negación de la negación, es una afirmación previa que me permite negar la negación. Y eso le llamamos en el grupo lo analéctico. Y entonces hablábamos de una anadialéctica, un método nuevo porque daba importancia a la exterioridad que Levinas había planteado. Desde un horizonte heideggeriano, hegeliano, eurocéntrico, todavía. Pero ya el otro aparecía. Y nos situamos desde el otro. Entonces, cambiamos el punto de mira, pero no sabíamos todavía lo eurocéntrico que éramos y ni siquiera lo habíamos pensado al tema. Eso va a ser lenta maduración de un proceso. ¿Cómo podemos enganchar eso a otro elemento central en esta filosofía de la liberación, que es la crítica a la modernidad? Tullmin, en un libro que se llama Cosmópolis, un gran epistemólogo norteamericano. Dice, bueno, la modernidad, ¿cuándo comienza? Dice, ¿será el descubrimiento de la imprenta en Gutenberg? No sabe que los chinos habían descubierto la imprenta seis siglos antes. Así que el pobre Tullmin es un ignorante y es el más grande epistemólogo durante unos decenios. Y Habermas dice, el origen de la modernidad es el renacimiento, ¿no? Y después la reforma y la ilustración. Y cada uno dice como de paso cuando se origina. Pero el origen de la modernidad va a determinar qué es lo que es la modernidad. Porque es un yo pienso, pero que yo siempre dije desde la filosofía de la liberación, antes del yo pienso está el yo conquisto, que es un yo práctico que después se hace ontología. Y el yo conquisto se hace en América Latina. Es cortés, el conquistador. El ego descubridor de Europa. Y el ego conquistador del otro. Conquistador, sí. Que lo domina de un punto de vista cultural, económico, y lo pone a trabajar a su servicio en la encomienda, en la minta y en la hacienda y en el mundo colonial, que instala la modernidad. Entonces, la modernidad como fenómeno cultural global, de un punto de vista ideológico, es el comienzo del eurocentrismo. Porque los europeos no eran eurocéntricos. Tenían un complejo inferioridad con respecto al mundo árabe total. Sabían que los árabes eran más cultos, más científicos. Un trauma. Claro. Del sur venía la cultura. Por eso que el Quijote dice, recibí el texto de un árabe. El Quijote. Porque no lo va a recibir un alemán que no tenía ninguna significación en el siglo XV o XVI. Eran los árabes los cultos, los ricos. Entonces, yo empecé a darme cuenta que el origen de la modernidad está en 1492. Y eso no lo ha dicho ningún autor europeo. Ni Wallerstein. Y Miñolo y mis amigos ya lo han asumido. Pero se olvidan que era una fecha, que diría yo, ontológica. Porque es el momento en que Europa se abre al mundo y rodea al mundo árabe que lo tenía rodeado. En la excursión de los muros de Granada. Y claro. Pero a su vez, por los océanos, empiezan a rodear al propio mundo árabe. Y con la riqueza americana se desvaloriza aquello. Entonces, hay una visión histórica, económica, que me permita hacer filosofía. Esa es una metodología desconocida por la academia filosófica. Ningún filósofo europeo es capaz de hacer eso. Porque son unidisciplinarios. Los marxistas más porque conocen la economía, pero también estaban confundidos. Porque todos creían que la época colonial tenía un sistema económico feudal. Y decían el feudalismo en América Latina. Ahora, fue un autor marxista argentino, en 1949, que estudiando el tema dijo, no, la época colonial tiene un capitalismo mercantil. Y eso es como el hilo de Ariadna. Yo diría que de 1949, epistemológicamente, se empieza a desenvolver el entresijo. Si el sistema colonial no fue feudal, fue capitalista. Si fue capitalista, ¿de qué tipo? Y entonces, la modernidad y el capitalismo son simultáneos. Y el colonialismo son simultáneos. Y el eurocentrismo son simultáneos. Y van a crecer juntos. Y la filosofía moderna se va a montar sobre el eurocentrismo y sobre el colonialismo. Entonces, lo que hace Eduard Said, en la literatura, y muestra que el Oriente es un fantasma que se creó. Es una creación europea. Total. Lo empezamos a hacer. Y entonces, yo releo a los filósofos europeos, eucéntricamente. Y tengo que hacer una destrucción en regla de todos ellos. Entonces, cuando hablo con cualquiera, enseguida me doy cuenta que son eurocéntricos y le entro a la crítica y se están desnudos porque no conocen ninguna temática de esto y no entienden ni siquiera la crítica al comienzo. Y cuando la entienden, se dan cuenta que ahora ya no tienen el manejo del discurso. Ya se los quitaron. Y ahí llegamos a otro punto que podríamos decir es va completando todo este mapa del giro descolonizador y de la filosofía de la liberación que es una nueva visión de la historia que se ha llamado una visión de la historia no eurocéntrica. Y allí está también la tensión con esa narrativa de la historia, digamos, desde Europa y la tensión principalmente con Hegel y cómo él construye lo que usted va a decir es un mito o una invención, un invento, la forma como nos han... Ideológico. Ideológico. ¿Dónde está entonces el punto de choque aquí entre estas dos formas de entender la historia? Bueno, Hegel no es Kant y entonces es el primero, mucho más allá de Kant y aún de Montesquieu y Voltaire en el espíritu de Loa, etc., que muestra una nueva historia mundial que se la construye. Y todas sus lecciones, las lecciones estéticas de la historia universal, de la historia de la filosofía, del derecho, todas las hace en una descripción sobre un cuadro histórico. Todas... La religión, por ejemplo, empieza en la China y en el Oriente, va creciendo en el mundo persa, griego, romano, en el espíritu germánico que es la Edad Media y el triunfo de Alemania en la religión. Y la física, igual, el espíritu. Y también la filosofía triunfa como espíritu absoluto. Existió un esquema histórico. Y eso es una novedad absoluta. Nadie había planteado todos los tratados en un sentido histórico. Pensaba en la historia. Claro, la historia... Pero es eurocéntrica esa historia. Y Alemania es el centro. Y él dice, ¿no? El corazón de Europa es Alemania, Dinamarca, y a Inglaterra. Y al sur de Europa desaparece. Grecia, Roma, Italia, España y Portugal eran, pero no son. Y entonces eso nos determina a los latinoamericanos hasta hoy. Y desaparecemos de la historia. Yo siempre había dicho desde Martin Bernal, que hace un gran estudio, de que en el siglo XVI y XVII, para Europa, la gran cultura clásica era Egipto. Egipto. Estaban en Roma, en París, en todas partes. Era Egipto. Y de pronto, en el siglo comienzo del XIX, los románticos alemanes dicen es Grecia. Y Wendelmann hace toda una reconstrucción del arte griego. Y entonces, la Universidad de Berlín tiene una propuesta que si usted no dice que la filosofía se origina en Grecia, usted no puede ser profesor. Entonces, imponen ese helenocentrismo. Y eso lo hacen los románticos. Y sin embargo, los románticos critican el racionalismo, pero en el fondo son eurocéntricos. Eso es lo que yo planteo en el primer tomo de la política de la liberación ahora. Tengo que reconstruir toda la historia mundial para empezar a poder ser latinoamericano y pensar desde mi horizonte las cosas. Es decir, la nueva historia, la historia no eurocéntrica es el punto obligado de partidas para empezar a hacer la crítica. La historia es como el horizonte epistemológico último de todas las ciencias, aún de la matemática. Porque también en la historia de la matemática y cuando el otro día discutía con el filósofo noruego, me dice, bueno, pero la ciencia y la tecnología europea pues es fundamental. Pero usted sabe que el número que utilizamos en matemáticas le llamamos número arábigo porque lo inventaron los árabes en Bagdad y no en París y el teorema de Pitágoras no lo descubrió Pitágoras, están en las villitas asirios dos mil años antes de Pitágoras. Entonces, tenemos una historia construida donde todos hicimos nosotros y además no es la ciencia la que determina la tecnología y esta la economía sino al revés. Es la apertura a los océanos lo que exige la tecnología y la navegación y la desarrollo de la astronomía y con ello la matemática. O es decir, la economía determina la tecnología y esta la ciencia es al revés. Y la expansión europea moderna, colonialista, va a permitir la revolución tecnológica posteriormente, siglo XVII. Y la revolución la estudiada en el XVIII pero la China también la está haciendo. Entonces, hay un libro de Hobbes que yo no cito acá porque es después de este tomo donde profesor en Sheffield ahora en Inglaterra donde demuestra que todas las máquinas que utiliza la revolución industrial en la agricultura inglesa una por una son chinas. Hasta la máquina va por. Y estamos descubriendo cosas nuevas. Entonces, ni la revolución industrial fuese puramente europea pero Inglaterra tuvo una coyuntura que pudo desarrollarse y la China entró en crisis por razón que se están estudiando y la China vuelve hoy pero no como un milagro como una siestita de Uyamó de dos siglos. Hasta 1800 No como una excepcionalidad. Hasta 1800 todos los productos del mercado mundial eran chinos. Europa no podía venderle a China nada. Y tuvo que hacer guerra del opio para venderle opio hindú a los chinos porque no tenía que venderle porque los chinos estaban más avanzados en todo. Y acá hay otro punto digamos también en esta columna si se puede llamar así o en este pilar de este giro descolonizador que es la nueva historia neurocéntrica que es la incursión de ese otro excluido en la historia. Porque hasta donde lo vemos acá no es solamente negar la existencia de ese otro o en cubrirlo como se ha planteado acá sino también negar el aporte del otro en el propio avance digamos si se quiere universal. Creo que esos son como los dos las dos que es la pretensión de la particularidad europea. O es decir lo que se llama universal es la pretensión europea de universalidad. De proyección. Pero en realidad es el manejo muy creador de su particularidad que se impone a los otros como universalidad. Y a medida que yo lo acepto pues también quedo subyogado o dominado por ello. Claro el avance técnico podríamos decir que es utilizable por todos pero el modo como se lo utiliza y el modo como se lo va a desarrollar es culturalmente diferenciado. Pero evidentemente Europa desde el siglo XVII y sobre todo la revolución industrial hace un desarrollo tecnológico tremendo desde las hipótesis y los descubrimientos que va tomando de otras culturas y que no agradece y que le permite ahora hacer esto que está produciendo. Ahora el capitalismo chino en este momento es neoconfuciano no es calvinista como pensaba Max Weber y está desarrollando ciertos recursos que no son el capitalismo occidental ya está modificado. entonces van a haber desarrollos inesperados desde horizontos culturados distintos con otro significado cotidiano también. No va a haber una universalidad tan aplastante sino que pensamos más bien que lo que hay es una toma de conciencia de la historia cultural diferenciada de estas grandes culturas la islámica la china la indotánica etcétera que volviendo a su historia y en diálogo con la modernidad tomando de ella lo que ellos autónomamente decidan y no lo que se les impone va a haber un desarrollo que con Walter Mignon lo llamamos un pluriverso futuro es decir va a haber muchos siglos donde no va a haber coincidencia cultural sino que va a haber mucha diferenciación todavía entonces eso ya no va a ser postmoderno sino que va a ser más allá de la modernidad y el problema ecológico va a determinar la crisis definitiva del capitalismo de una manera quizá inesperada para Marx y lo estamos viviendo estamos viviendo un capital financiero que comienza a aplastar a la política aún de los países centrales entonces estamos viviendo una crisis muy interesante pero necesitamos nuevas categorías para entender y usted ha dicho también varias veces que para usted América Latina hoy es el laboratorio político más importante que tenemos en el planeta pero ¿qué es lo nuevo de ese laboratorio político? y sobre todo ¿cuál puede ser la perspectiva? porque tampoco es una sola experiencia y también tiene sus bemoles como dice ¿cuál es la esperanza? habiendo planteado ese horizonte histórico metodológico ontológico ético había que construir una política y la política se construía primero conociendo muy bien los grandes teóricos políticos actuales que sería un Badiou en Francia una Gamben en Italia un Carl Schmitt en Estados Unidos un Rolso o quien fuere en Estados Unidos en Alemania dije Carl Schmitt o es decir nos hicimos cargo de lo mejor del pensamiento filosófico político pero al mismo tiempo estaban aconteciendo grandes experiencias en América Latina que para mí son las seis revoluciones que comentaba hoy en la revolución cubana la revolución del Frente Popular o unido con Allende en Chile la revolución sandinista que remueve la teoría marxista tradicional los zapatistas pero sobre todo cuando llega en 1999 la revolución bolivariana en Venezuela y ahí empieza una nueva concepción de la política porque llegan al poder de una manera realmente novedosa lo primero reformado en la constitución nunca había pasado ninguna revolución ni la Rusia ni la China ni ninguno iba a cambiar la constitución eso son cuestiones burguesas no señores la legalidad y la democracia no son burguesas son populares consiste en una concepción de la política entonces me decía un cubano ahí en Caracas estos venezolanos son ingenuos todavía van a perder una elección el cubano nunca va a perder una elección porque nunca la ha hecho y yo le digo bueno mira si tú no arriesgas a perder una elección no hace política y para no perder la elección tiene que estar haciendo política en serio y tiene que estar haciendo hegemonía desde abajo claro la hegemonía solo interesa y cuando no lo cumples pierdes popularidad y si no corrige los errores te sacan el poder ah es interesante eso es política entonces había que redefinir pero las expresiones teóricas del zapatismo los que mandan mandan obedeciendo la expresión teórica de Evo Morales yo ejerzo un poder obedencial me dijo hay un nuevo concepto de poder esto es anterior a Hobbes entonces en mi filosofía política yo reconstruyo el pensamiento moderno político y no le concedo a la modernidad nada voy a decir agarro a Hobbes y muestra que es ya un modelo moderno de encubrimiento y de dominación y de Locke y de Hume y de los que siguen hasta Habermas porque Habermas mismo es un formalista que ha perdido lo económico y por eso dejó Marx y por eso que Habermas no puede hacer una crítica al capitalismo y puede aceptar la Europa existente y no puede hacer ninguna crítica a la invasión de la OTAN en Libia porque está confundido cambio yo no yo empiezo una reconstrucción de la filosofía política desde antes de Hobbes y entonces digo qué es el poder y ahí empiezo a redefinir el poder que aún la izquierda incluyendo Lenin el Estado y la Revolución y Marx según la interpretación de Mesaros tuvieron una una visión negativa poder como dominación como dominación y entonces si el poder es dominación yo no voy a entrar a la política para que me voy a ensuciar y los movimientos sociales dicen a la política no hay que meterse porque te corrompen entonces quién se mete a la política los corrompidos entonces estamos perdidos no yo necesito hacer una política positiva y demostrar cuánto se corrompe claro cuando Hugo Chávez leyó mi segundo tomo quedó encantado y empezó a enseñarlo a la gente porque yo le daba instrumentos para gobernar entonces yo dije nuestra responsabilidad de filósofo es después de la revolución del 17 no era que decir disolverle el Estado todo el poder a los soviets y empezaron a discutir y a discutir y como no resolvían nada 1921 el NEP nueva política económica y se pasó de todo el poder a los soviets que eran anarquistas a la burocracia rusa no democrática porque la democracia es un problema burguero y es una dictadura y eso no puede aceptarse eso es contra la dignidad del obrero que nunca gobernó en ningún país socialista porque gobernó una burocracia del comité central eso es el socialismo real ¿cómo se supera eso? hay que replantear todo y eso es mi política mi política es una política que define el poder positivamente y que muestra cuando se fetichiza y casi siempre se fetichiza en la burocratización pero entonces la burocratización es el problema y no el poder entonces me enfrento a Negri me enfrento a Holloway y a muchos pensadores de la izquierda que son cuasi anarquistas que no les sirve ni a Hugo Morales ni a Correa ni a Lula ni a nadie porque hacen la crítica al Estado bueno, muy bien criticamos al Estado ahora tú eres presidente gobierna ah no, yo disuelvo el Estado no estás loco pero el por ejemplo el FMLN de El Salvador ¿no? me sorprendió su consigna ¿no? luchar contra el sistema dentro del sistema pero para cambiar el sistema eso es novedoso sí, pero aún podría formularse de otra manera ajá luchar contra el sistema para hacer un nuevo sistema porque si te metes dentro y lo quieres reformar eres reformista ajá pero si si tomas el poder y empiezas de nuevo y ahí la nueva constitución entonces no te metes dentro sino que ya tienes supuestos distintos eso es el problema de Eduardo de Ernesto Alacló dice hay que tomar el liberalismo y modificarlo yo le dije nada yo no le acepto al liberalismo ni el primer paso o es decir dicen somos individuos te da la mano y te lleva uno que lucha contra el otro y después hace un contrato no nunca hemos sido individuos siempre hemos sido comunidad además el contrato siempre lo tenemos detrás porque toda comunidad humana tuvo instituciones siempre hasta los primates tienen la institución del macho dominante así que nunca ha habido un grupo humano sin contrato entonces no le aceptan el liberalismo ni la primera palabra y la democracia no es de ustedes la inventaron los egipcios y los griegos y nosotros la vamos a rehacer en serio la democracia parte de la democracia participativa pero no digo la representativa la vamos a articular de una nueva manera y eso nunca se ha dicho no es la confrontación entre estos dos tipos de democracia sino la complementación para mí no hay que poner ningún adjetivo a la democracia la democracia es una es cuando el pueblo puede participar simétricamente en todas las decisiones ahora eso es el poder en sí de afirmación de la vida en la factibilidad por eso que mi primera definición de las 20 tesis que es poder ahí está todo ahí está todo y he visto cómo lo define Heidegger y cómo lo define Nietzsche voluntad de poder y de la ontología me voy a los filósofos voy a Lenin y a Gamben y a todos y digo no, no, no no sabes lo que es el poder político creo que es otra cosa y la defino pero la defino positivamente es una voluntad de vida de un pueblo voluntad de vida que significa querer vivir pero vivir es querer comer querer tener agua querer tener cultura propia y hasta tener los propios dioses si crees en los dioses tienes derecho a tener tus dioses no tengo yo por qué negártelo si no te demuestro que no existen o decir querer vivir pero segundo coincidir consensualmente en todas las decisiones pero un poco en lo que en la dirección de lo que pregunta Diego podríamos decir que lo nuevo que estamos viviendo es como un poco como decía Foucault también o sea la suma alquímica de diversidades construyendo una nueva concepción de poder sí pero es previo a Foucault y mucho más que Foucault porque Foucault también entiende el poder de manera muy interesante compleja pero yo voy a algo previo el único sujeto la única sede del poder es la comunidad política el único todas las instituciones son ejercicio delegado el Estado el Presidente el Parlamento es ejercicio delegado el pueblo es el único sujeto entonces primero el poder en sí diríamos con Heidegger que es indeterminado y inexistente como el trabajo así de Marx pues si yo lo que tomo es Marx dijo hay que hacer la crítica de todas las categorías del sistema de la economía política burguesa ese es un texto de 1861 que los marxistas no conocen pero lo que hizo es la crítica de todas las categorías de la economía política burguesa en el capital es un marco teórico entonces yo digo hay que hacer la crítica de todas las categorías del sistema de la filosofía política burguesa de Hobbes a Habermas pero entonces estaríamos más con un Gramsci un poco en la idea de hegemonía Gramsci es el único casi que queda en pie Gramsci vio casi todos los temas y yo los cito continuamente Gramsci es el único que pensó la política marxista lo demás pensaron la económica pero no la política y por eso es que la política es un campo y la economía es otro y hay que distinguirlo pero después hay que cruzarlo entonces hay una determinación económica de la política y una determinación política de la económica y eso va a ser otro tomo ahora voy a publicar 20 tesis de economía política y después de hacer 20 tesis de la historia latinoamericana donde voy a cruzar la mutua determinación todo esto metodológicamente está confundido porque se pensó que el nivel económico era ya la esencia de todo y no se le expresó la política en el marxismo y el marx mismo dice Mésaro no digo yo Marx tenía de la política una visión negativa y por eso que cree que hay disolución del estado y fin de la política cuando empieza después de la revolución y entonces que hay después de la política la administración y el socialismo real y ese ese problema no fue Stalin yo creía dije no es Lenin no fue Lenin fue Marx mismo y ahí tengo ahora un artículo fuerte que digo Marx tuvo una visión negativa a la política y nosotros tenemos que hacer la política que Marx no hizo con el método que él hizo a la economía y eso es lo que yo hago hago la la política que Marx no hizo pero mundialmente no eurocéntrica así que y eso es completamente original porque estamos pensando que es lo que dice Evo Morales y que es lo que dice Hugo Chávez y lo que está pasando en nuestra revolución yo no podría haber quitado mi política en el año 2000 y ahí hay otro punto porque las revoluciones estas me están dando los materiales para hacerlo en esa nueva política cuál sería el sujeto determinante es el pueblo y ese concepto que es el más ambiguo posible exactamente es sin embargo el que he perseguido 40 años y hay tesis de compañeros que dijeron eso es populismo y está en contra del marxismo y dijeron no mira la teoría de las clases funciona pero la categoría de pueblo es distinta porque es irreductible es más compleja pero es definible y por ejemplo Ernesto Laclau en su libro La razón populista que es de 4 años hace ya avanzó muchísimo pero yo también en mi lado y Boaventura también es decir ahí viene un sujeto fuerte que no es la comunidad política sino son decía Gramsci pueblo es el bloque social de los oprimidos el bloque histórico no el bloque histórico del poder ahora bloque dijo y no dijo clase porque es dice Fidel Castro el pueblo es cuando de lucha se trata en un texto fantástico de Fidel Castro dice los 400 mil desocupados ah eso no son clases porque son clases potenciales pero luego los 300 mil obreros de acuerdo los campesinos pero después los pequeños burgueses que se juntan las amas de casa y mete ahí dentro del pueblo muchísimos grupos que construyen un bloque que rompe el esquema de clase por una parte y por otra parte cada uno tiene intereses contradictorios pero cuando logra unirse eso es la hegemonía la hegemonía es un proyecto el único proyecto que la política puede formular porque un proyecto unánime es imposible pero lo que más se aproxima a la unanimidad es lo hegemónico sobre todo los oprimidos y cuando hay una coyuntura histórica donde los movimientos sociales y la población logra tener un proyecto hegemónico aparece el pueblo como un bloque que transforma la historia pero se disuelva después y entran nuevas contradicciones y por eso las contradicciones en el ser del pueblo por eso la gente por eso la tarea y algunos que eran parte del bloque se transforman en los dominadores del nuevo sistema y eso en la primera emancipación los criollos hegemonizaron un proyecto de los esclavos de los indígenas de los pobres españoles todos todos dijimos libertad pero ahí volvemos al problema de dónde está la sede del poder las instituciones la burocracia o no la sede es de la comunidad política y en concreto históricamente el pueblo que no es toda la comunidad política sino los que se hacen actoros del cambio de la historia y hay antipueblo son los que cambian la historia entonces es la transformación histórica que está en un agente colectivo que llamo pueblo que se disuelve posteriormente y entra en nueva contradicción se disuelve pero como dice Bloch deja camino para seguir construyendo el horizonte de la esperanza por supuesto y a su vez muchas veces el último horizonte es mítico y por eso Bloch tiene razón y no es de progreso en el sentido cuantitativo y ahí entra todo esto pero es el pueblo y entonces eso populista ah no yo tengo un artículo seis tesis sobre el pueblo y el populismo ¿cuál es la diferencia? una cosa es el pueblo y otra cosa es el populismo justamente el populismo es llamarle pueblo a toda la nación incluyendo a los dominadores a lo histórico en el poder y cuando una todo eso es el peronismo que es populista cuando no les gusta a los ejes dominantes entonces es populismo claro bueno pero eso es ya la conclusión pero con precisión filosófica y sociológica yo creo que hemos logrado entonces son los movimientos sociales que cada uno tiene intereses distintos los feministas las mujeres el otro las razas pero poco a poco por el diálogo y la traducción o aventura de Sousa empiezan a decir ah yo soy feminista y tú ves el problema de la raza pero las mujeres de color son las peor tratadas entonces la feminista dice ah el problema del racismo me interesa y el otro dice y son las peor pagadas ah las mujeres proletarias son las peores y el otro dice bueno yo he hablado de los proletarios pero es verdad que las mujeres son las peores y poco a poco por la traducción y el diálogo empezamos a tener un proyecto homogéneo y se nos creció el sujeto y se nos crece el sujeto claro y entonces ya no son clases ni grupos sociales ni excluidos de las clases como las etnias sino que es el bloque social de los oprimidos y hay Gramsci y entonces mira como dice Gramsci una clase dirigente cuando está apoyado en el consenso porque tiene hegemonía entonces un grupo por ejemplo el populismo marguista priista peronista logró un proyecto hegemónico burgués nacional obrero campesino y tenía mayoría real y tenía el consenso y tenía el consenso mayoritario porque era hegemónico en su proyecto ahora dice cuando se pierde el consenso a veces el disenso y el disenso es cuando los grupos dicen pues ya mi interés no está siendo cumplido se rompe el proyecto hegemónico entonces dice Gramsci la clase dirigente se vuelve en clase dominante entonces ya no gobierna por el consenso donde es la paz sino por la represión entonces empieza el lío y empieza la transformación histórica hasta constituir un nuevo sistema hegemónico entonces todo eso yo lo estoy tratando en el tercer tomo ahora tratando te das cuenta es complejo pero observo toda la filosofía política contemporánea europea y a Badiou a Gamben a cualquiera le digo mira sí contigo aquí pero no ahí porque ahí ya no funciona esperamos que este trabajo sirva de introducción a esta nueva forma de pensar la historia es como no tú no 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 no